¡Hola, chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Estáis preparados para nuestro cuento de hoy? Mirad, hoy estoy aquí con mi amiga, la orquídea. Bueno, una de mis orquídeas, porque tengo varias. Porque es que a mí me encantan las plantas. Mirad, aquí tengo mi flor de pascua, mi musgo, mis otras orquídeas, que están increíbles. ¿Veis? Han florecido y, bueno, siguen abriéndose. Mirad, aquí se está abriendo hoy. ¿La veis? ¿Esta? Tengo 56 orquídeas abiertas ahora mismo. Aquí está la chiquitita. Son preciosas. Bueno, también tengo una planta colgante, que solo hay que regarla cada 15 días sumergir. Bueno, no es regarla, hay que sumergirla en agua. Bueno, volvemos. Como os iba diciendo, que el cuento de hoy va sobre eso y sobre la paciencia que hay que tener para cuidar a las plantas y hacer que broten, por ejemplo, pues cuando plantamos una semilla no puedes verla crecida al día siguiente. Hay que esperar, ¿verdad? Pues vamos a ver qué nos cuenta el cuento de hoy. Abramos, el baúl de los cuentos. Romeo y Julieta. Anda, como la obra de Shakespeare. Tito busca nariz. Tengo muchas ganas de leer este cuento con vosotros. ¡Ah, y este es nuestro cuento! ¿Todavía nada? Vamos allá. Mirad cuántas semillas. Todavía nada de Christian Vosch, Editorial Calandraca. Una mañana muy temprano, el señor Luis cavó un hoyo enorme en la tierra. En este hoyo enorme, el señor Luis dejó caer una semillita llena de promesas. Porque a las semillas les gusta abrigarse en la tierra. Después, el señor Luis volvió a rellenar el hoyo enorme y saltó encima con todas sus fuerzas para apretujar, apretujar, apretujar la tierra. Porque a las semillas les gusta abrigarse en la tierra bien apretujada. Luego, el señor Luis empapó la tierra con su regadera. Porque a las semillas les gusta la tierra bien apretujada y muy húmeda. Finalmente, el señor Luis dijo, ¡Te estaré esperando! Porque a las semillas les gusta sentir que alguien las quiere y las espera. Al día siguiente, el señor Luis fue a ver si había brotado algo. No había nada que ver, claro. Era demasiado pronto. Hay que tener paciencia, le dijo al pájaro. Pero el pájaro no dijo ni pío. Al día siguiente, el señor Luis fue a ver si ya había brotado algo. No había nada que ver, aún era demasiado pronto. Volveré mañana, le dijo al pájaro. Pero el pájaro no dijo ni pío. Al día siguiente, fiel a su cita, el señor Luis regresó. No había nada que ver. ¡Uf! Tarde en brotar, le dijo al pájaro. Pero el pájaro no dijo ni pío. Al día siguiente, el señor Luis volvió otra vez. Aún no había nada que ver, ni el menor indicio de la semilla. ¡Estoy hasta el gorro! No vale la pena que vuelva mañana. Pero el pájaro no dijo ni pío. ¡Ah! ¡Y fíjate que ya empezó a salir! ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué preciosa flor! ¡Qué linda flor! Dijo el pájaro cuando al fin abrió el pico. Si se la regaló a mi novia, seguro que me da un beso. ¡Ah! ¡Y se la ha llevado! ¡Uf! Ya verás cuando venga el señor Luis. Claro, es que el pájaro estaba enamorado. Y yo creo que el señor Luis también. ¡Ah! ¡Todavía nada! Dijo el señor Luis cuando volvió al día siguiente. ¡Uf! ¡Fíjate! ¡Pobre señor Luis, que se ha quedado sin la flor! ¡Que el pájaro se la ha robado! ¡Coged semillitas! ¡Plantadlas, chicos! Y luego me contáis cuánto tardan en crecer y en brotar. ¡Chao!